Gracias amigo, para ti buenos días y para usted que nos acompaña hasta ahora, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Este fin de semana estará entrando el frente frío número 49 sobre la frontera norte de México y ahí va a ocasionar viento intenso y algunas lluvias. Por su parte, un canal de baja presión sobre el oriente, centro y sureste del territorio nacional va a originar lluvias y rachas de mucho viento y una circulación anticiclónica mantendrá ambiente de calor sobre entidades del noreste, oriente, sur y sureste de México. Los detalles para la ciudad de Puebla, por hoy la máxima baja un poco y el cielo se va a nublar, así que sí podríamos esperar algún intervalo fresco. Viene una máxima de 26 grados desde el mediodía con condiciones de viento insistente, cielo algo nublado y probabilidad de lluvia. Para el sábado y el domingo la máxima sube a 28 grados, mucho calor, con cielo mayormente soleado, algunas nubes a partir de la tarde, viento insistente y al parecer ya sin probabilidad de lluvia. Y para la próxima semana viene muchísimo calor para Puebla Capital, las máximas van a subir de manera considerable, ya le estaré dando los detalles. Para la Ciudad de México muchísimo calor todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo máximas hasta de 28 grados, aunque por hoy hay probabilidad de lluvia alta y condiciones de mucho viento. La siguiente semana las máximas suben más todavía para la capital del país, hasta 30 grados, sobre todo a partir de la mitad de la semana. Vamos ahora con el pronóstico para las playas. Veracruz, muchísimo calor, máximas que alcanzan los 35 grados con cielo soleado, hoy con algo de viento, pero igual nada va a refrescar el ambiente, va a ser un fin de semana muy caluroso para Veracruz. Y Acapulco, máximas hasta de 29 grados todo el fin, sábado y domingo con algo de viento, rachas arriba de los 50 kilómetros por hora. Y yo le pido que este fin de semana se cuide mucho, por favor no baje la guardia. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente día. Continuamos con más.